Chesa Quarantaro 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 La imuona dirio lea ubetuó Kumale andete kiriake onoka Ketu o muanao dama kine wangari Tako irande lago tukona mudenyada Menyulia doa ike moreira ike noine Gali mwaka draa ya matali mabenya Ati mwoyo yono watu erosira Tarara imuona ngeke no dena kyo Tarara imuona dirio lea ubeko Kumale andete kiriake onoka Ketu o muanao dama kine wangari Tarara imuona dirio lea ubeko Ike no yamagedania Rho uanero ike na eono nene Magari onema ike na barano nene Nongongi tukona dama eo kote kyo moiso Ta kena ere una mosa jamuke Tarara imuona ngeke no dena kyo Tarara imuona dirio lea ubetuó Kuma lera te kiriake onoka, etu o muanau hama kine wangai Takinye tamo isongarile liagopa, kona taenga iwa kwa ndiga niye Takaira rata maga te kere la, nongaiwe mwega ne wa ono tige Tarara imo na ge keno nena kyo, tarara imo na ririure ubeko Kuma lera te kiriake onoka, etu o muanau hama kine wangai Re ude muana hama kine wangai Re ude muanau hama kine wangai Gokena ne mordo, muigua ne idha Gokena ne mordo, tarara imo su kengoro Gokena ne mordo, demu areni Negu poro dha, matine wangai Tarara imo na ge keno nena kyo, tarara imo na ririure ubeko Kuma lera te kiriake onoka, etu o muanau hama kine wangai Gokena ne mordo, tarara imo na ririure ubeko Kuma lera te kiriake onoka, etu o muanau hama kine wangai Kuma lera te kiriake onoka, etu o muanau hama kine wangai Kuma lera te kiriake onoka, etu o muanau hama kine wangai